Hola chicos, soy Loya y hoy voy a hacer un desafío que es probar la comida chinesa y lo voy a hacer con mi hermano y lo voy a hacer en español Y hoy vamos a hacer el desafío de... Comiendo comida china No entendemos nada lo que ponen las etiquetas Y vamos a empezar por este, ¿no? Son como galletas, parece la etiqueta Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a regalo Me gusta Nada Tiene un sabor de fondo a tierra Es increíble Estaba a tierra No gusta nada Vale, no está nada Está asquerosa Si venís a tira no lo podés Pero hay que ponerle la nota ¿Qué nota no pone más? Nota ¿En una qué? No No Yo le pongo un... Cuatro Porque se podía comer, no estaba tan como... Un bombe ¿Va? Pero... Yo le pongo un dos Porque sabía tierra Segundo... José Son como galletas Son como galletas Son como galletas De forma de triángulo Son Państwo Y a mí ¿Están buenas? Están buenas Están buenas Son buenas Vamos a dar aquila, a dónde... Ah, pimienta Pimienta picantita ¿Están buenas? ¡Están buenas! Yo le voy a dar un... Un sí uno, un 8 Un siete y medio Yo le voy a dar un... Seis y medio. Ahora vamos con la bebida. No tenemos ni idea de qué sabor puede tener. ¿Todo esto en chino? ¿La probé primero? ¿Cómo está? Prueba barato. Sabe como a manzanilla. A mí no me gusta nada. Cada manzanilla a Dios se me gusta. Le voy a dar un 8. Y medio. Yo le doy un 3 y medio. No me gusta. Y la última cosa. Por último está este paquetito. Chico. Un sal. Un sal. Bueno, las manos mojadas. Bueno, ahí tenemos un pein. Bueno, mi hermana va a buscar otro. Y mientras, vamos a comer un poco mate, es que es que me encanta. No, 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 no. Está bien, es que lo corto con otra vez. Solo viene una hora. No muere. No, no. No, no, no. No lo digas como está. Está asqueroso. Me gusta. Está asqueroso. Está bueno. Sabe a bar. Sabe tipo... A cintura. ¿Y la textura? Sí, la textura no me gusta mucho, pero está bueno. Y yo le doy a ese un... cero y medio. Yo le doy un... cinco y medio. Seis, seis. Y bueno, este es el... El producto que más me ha gustado es... Sí, este. Sin ninguna duda. ¿Y el que menos? Para mí es. Y para mí... Esperemos que te haya gustado. Y nos vemos en otro challenge. Algún más challenge si os gusta. Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!